de la ciudad de Guatemala. En el kilómetro 14.5 en la entrada justamente y salida frente a San José Villanueva. Allí en ese lugar es donde pues una fuerte cantidad de personas se logra observar cómo han detenido prácticamente a todos los conductores que están directamente en ese punto para poder ubicarse ellos en todos los carriles que están en circulación directamente de esta jurisdicción. Esto afectará sin duda alguna a las personas que vayan transitando sobre Amatitlán y también que vayan a dirigirse a la ciudad de Guatemala o que estén saliendo de la ciudad de Guatemala. Las personas sin mediar ninguna palabra ni precaución prácticamente solo le piden a los vehículos que por favor se detengan. Hay algunos vehículos que se detuvieron pensando que ellos querían cruzarse la calle pero no, ellos se quedaron allí obstaculizando totalmente este paso. Ahí están las imágenes. Entonces, la Policía Municipal de Tránsito ha dado ciertas recomendaciones como por ejemplo utilizar la ruta del lago de Amatitlán. Es cierto, puede hacer que tal vez sea un poco más largo este trayecto y quede un poco más lejos pero hasta el momento sería la única ruta alterna que usted podría tomar. Siga también por peaje a ruta El Salvador que sería sobre ese tramo carretero sobre la Vaz prácticamente para poder llegar también un poco más rápido o si no ingresar a Bárcena para poder pasar por este trayecto porque por la ruta normal de ruta al Pacífico no hay paso. Allí están las imágenes de cómo las personas poco a poco se han enfilado para obstaculizar este paso vehicular. La tensión prácticamente se está manteniendo en ese punto porque están solicitando dialogar con las autoridades para dar a conocer sus diferentes inconformidades. Esto pues todavía no se tiene un dato si las autoridades van a aceptar la misa de diálogo que ellos están solicitando para de una u otra forma hablar con ellos y que también puedan liberar el paso vehicular. De hecho, ya se tienen datos también que varios, varia cola de vehículos, varios kilómetros se han registrado de cola de vehículos. Pero bueno, es parte de la situación que sucede en ruta al Pacífico a la altura de San José Villanueva. Por favor, tómenlo en cuenta. Gracias. Gracias.